Excelente Ven la ciudad Y llegue a la besita Que te canta soberano A ver esos brazos arriba Todo el mundo los besos arriba Y ahora canta Maracaibo El todo lo que dice Cántame una gaita hermano Dale Y llegue Otra vez pero más fuerte Que ya llegó Navidad Dale Que llegue Y ahora es así Una bulla Tanta bella letra De aquel viejo zaradillo A lo que a aquel Portillo que ve ya vista el viento Cántame una gaita hermano Que ya llegó Navidad Yo no quiero soledad Que ya llegó Navidad Yo no quiero soledad En el alma del suriano Dale mi hermano Que retumbe en la ciudad Y llegue a la vecina De este canta De este canta soberano 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 No quiero lazingoo De este canta систol